Música Es bien importante también a nivel musical lo que usted está explicando acerca de la fusión de ritmos y yo creo que ese es uno de los grandes legados y la importancia de su carrera y es que aquí tenemos a muchos músicos nuevos que utilizan ritmos tradicionales suramericanos centroamericanos del Caribe y los fusionan a través del jazz. Usted ha sido uno de esos ejemplos de cómo hacer esa mezcla. ¿Qué tan difícil y qué tan provechoso ha sido para usted utilizar el jazz como una base para atraer todos estos otros ritmos? El jazz es una música negra. Los tambores son negros, son africanos. Hay un enlace entre toda la africanía y de estas músicas. Yo creo que el jazz se prestaba mucho para eso. Permitía hacer cosas sofisticadas pero en unas maneras sutiles, con armonías diferentes y progresiones de acordes diferentes y mantener una base típica a través de los ritmos y la temática lírica. Y eso es otro ordenamiento en su carrera y son las letras porque a pesar de que hay muchas canciones que son increíblemente románticas también hay otras que plantean situaciones sociales que tal vez en su momento no eran tan populares que ahora estamos como un público más educado, más listos para oírlas pero que definitivamente irrumpieron en la música, en la historia de la música e hicieron que la gente oyera cosas que no estaba acostumbrada a oír en la letra de las canciones. Eso es cierto, eso es cierto. Hay muchos, muchos aspectos. Es que nos criamos en un ambiente muy, muy político. Yo nací en el 50 y me crié en una era aquí en este país que se llamaba el Jim Crow era. Hoy tú te puedes decir, ah, a ese tipo no le gustan los latinos porque me miró mal o que mire... En esos tiempos no eran tan... te metían un batazo por la cabeza porque era un racismo completamente abierto y no fue hasta el 64 donde la gente de color podían votar y yo me crié en todo eso. En muchos sentidos la música fue como un imán donde nos unió. Bueno, la música puede hacer cosas que la política pura no puede hacer porque bajo el pretexto de, bueno, vamos a ir a bailar, pero eso también es una reunión. Nos está creando una masa donde nos estamos viendo las caras y empieza a crear una comunidad. Y también es un idioma, es un idioma universal. O sea, yo, en verdad, a mí me da gracia a veces que yo vaya a Colombia o a Perú y eso. Y muchos de estos países son muy competitivos con nosotros, son muy celosos. Y me pidan, oye, toque la murga de Panamá o tócate el asalto navideño puertorriqueño. No tiene nada que ver, pero de alguna manera ellos han aceptado eso como parte de sus cosas, de las cosas que les gustan, de parte de su cultura. O sea que a través de la música invitamos como que la gente se reúna, se una. Y usted también ha sido una voz de esos temas, de hablar acerca de la función que tiene un músico, que no solamente es entretener y divertir, sino también educar en ciertas cosas que la gente debe aprender. Hay muchos músicos que hoy en día están siguiendo ese legado. ¿Usted qué siente cuando oye músicas hoy en día que están dirigidas a lo mismo, a educar, a crear una sensación distinta? Yo creo que está muy bien hecho. Creo que es necesario, en vez de solamente cantar, hacer canciones de sexo explícito, la gente nos levanta, es una oportunidad de poder compartir información y de hacer un bien, de hacer un bien. La Biblia dice que el que canta reza dos veces. Es una manera de mensajes espirituales, mensajes políticos, moralejas, todas esas cosas son aceptadas si uno lo maneja en una manera inteligente, de una manera agradable, de una manera simpática. Eso quiere decir que el próximo 8 de junio, el auténtico New York Recon va a hacer que todos nos reunamos con su música. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlo acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias.